Actualización de Yan de Tormenta Tropical. Tormenta Tropical en la pista futura sigue siendo altamente e inusualmente incierto. La Tormenta Tropical Yan todavía se está organizando en el Mar Caribe al sur de Jamaica. Ahora no hay ningún factor externo obvio que lo limite, por lo que se espera que el proceso de organización concluya hoy y se produzca un rápido el proceso de intensificación comenzará esta noche. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que lanzará un poderoso huracán, quizás de categoría 3, cuando se acerque al oeste de Cuba mañana tarde. Existe un acuerdo general entre los diversos modelos de pronóstico por computadora en esta parte de la pista. Hay una pequeña cantidad de extensión este-oeste desde Cuba hasta apenas del extremo oeste de la isla, pero esto es normal. Sin embargo, para el miércoles, las diferencias en los modelos de pronóstico son profundas. Esencialmente, algunos modelos llevan la Tormenta por el lado izquierdo del Pozo Cónico Mar adentro de la costa de Florida en el Golfo de México y hacia el Panhandel. Otros modelos conducen al huracán por el lado derecho del cono y lo curvan hacia la costa oeste de Florida. Tan diferentes como son, ambas pistas son creíbles. Se prevé que lancea un monstruo de categoría 4 a medida que ingresa al Golfo. A medida que continúa hacia el norte, existe un buen acuerdo entre los pronósticos a más largo plazo de que el entorno de los niveles superiores se volverá más hostil y la lance debilitará. La pregunta sin resolver es si el sistema gira a la derecha y toca tierra como una poderosa tormenta antes de que cambie el régimen ambiental. El debilitamiento ocurre sobre el océano o sobre la península de Florida. Eso es desconocido. Y esto es muy importante, si la tormenta se debilita sobre el Golfo, crecerá en tamaño y seguirá produciendo marejadas ciclónicas potencialmente mortales en la costa del Golfo de Florida. Cuanto más grande físicamente sea la tormenta, más alto empujará el agua del Golfo sobre la tierra. Además, se prevé que la velocidad de avance de land disminuya significativamente, lo que también produciría una tormenta más intensa. Sobre tensión. La amenaza no ha terminado para Tampa Bay ni en ningún otro lugar desde el suroeste de Florida hasta el Panhandel. Corre esa palabra. El cono de pronóstico del Centro Nacional de Huracanes es un compromiso entre estas trayectorias inusualmente divergentes. Esto implica que la incertidumbre en el pronóstico actual es extremadamente alta. Hasta que se resuelva esa incertidumbre, todos deben mantenerse alerta y prestar atención a sus funcionarios locales, quienes tienen la tarea de mantener a todos a salvo. La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional están utilizando todas las herramientas disponibles para brindar más claridad y continuarán haciendo todo lo posible durante los próximos días. Normalmente, su mejor técnica es recopilar datos atmosféricos adicionales alrededor de la tormenta y en los CEU para asegurarse de que los modelos de pronóstico por computadora reciban la mayor cantidad de información detallada posible. A menudo, los datos adicionales acercan los diversos modelos a un acuerdo más cercano. Pero eso aún no ha sucedido. Incluso si los pronósticos se alinean mejor, nunca serán perfectos. Una tormenta de categoría 3 o 4 en el golfo es un escenario extremadamente peligroso. Pase lo que pase, se sentirá de alguna manera desde los callos hasta el Panhandel. Es fundamental que todos se mantengan informados. Como hemos visto, las previsiones pueden cambiar repentinamente.